Sí, yo estaba. A ver, ¿cómo lo vivisteis? Porque claro, estaríais perplejos de la decisión de esta conductora. Pues la verdad es que, mira, llevo aquí dos horas esperando y me podéis comer la polla porque, mira, es que, tío, es una vergüenza. Quita, 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 que es un tarao. Es un tarao.